Víctor Ego Ducrot, desde Buenos Aires. ¿Cómo le va, Víctor? Buen día, buenas tardes, mejor dicho. ¿Cómo está? Pero, ¿cómo están ustedes? Muy bien, acá, viviendo a full con toda la información, esta jornada en la que estamos los argentinos eligiendo autoridades nacionales y, en este caso de los mendocinos, eligiendo nuestras autoridades provinciales. ¿Cómo está la situación allí en Capital? En Buenos Aires. Más o menos, yo escuchaba el audio que pusieron de la señora Presidenta. La información que hemos tenido nosotros, digo nosotros porque estamos siguiendo con mucha atención profesionalmente desde la redacción de AGPEBA, la flamante agencia pública de noticias de la provincia de Buenos Aires, la jornada electoral, la información que tenemos coincide con la que diera el Ministro Randazzo hoy esta mañana, un altísimo nivel de concurrencia en horas tempranas. Hay algunos datos que indican que sobre el borde del mediodía, en términos generales, a nivel de la Nación, había concurrido a votar aproximadamente el 35% del padrón, salvo algunos atrasos normales en algunas aperturas de mesas, etcétera, etcétera. A esta hora, faltando ya no tanto, ¿no?, para el cierre de los comicios, se puede... la información que tenemos es que ha sido una jornada ejemplar en términos electorales. Ansiosos, porque todo el mundo sabe que los periodistas estamos detrás de algunas informaciones tanto precedentes a la posibilidad de denunciarlas, ansiosos para que se abran los escrutinios, para que comience el escrutinio y comenzar a tener datos sobre esta jornada que marcará, sin duda alguna, conforme a las expectativas previas a la jornada, una ratificación del rumbo político que sigue la Argentina, pero estamos en jornada electoral, habrá que esperar la apertura de las urnas. En la provincia de Buenos Aires, los parámetros de cómo transcurre este día electoral, coincide con el de la Nación, absoluta normalidad, salvo los inconvenientes típicos como venía señalando recién, que hubo información de algunos distritos, pero que a primerísima hora de la mañana quedaron subsanados. La información que tenemos es que el candidato por el que busca la reelección, el gobernador que busca su reelección, acompañado de esta oportunidad en su fórmula por el candidato a vicegobernador de David Mariotto, esperarán el escrutinio en La Plata y se sobreentiende que muy probablemente se reúnan todos con la jefatura política del oficialismo que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Ciudad de Buenos Aires después de ya avanzada y avanzado el trámite de la escrutinio. Víctor, ¿estás en Buenos Aires o en La Plata en este momento? Estamos entre Buenos Aires y La Plata. En lo que va del día hemos ido y vuelto respectivamente ya tres veces. Con el respeto de la VEDA, que por supuesto hemos respetado nosotros muchísimo durante esta jornada, apelamos a tu capacidad analítica y tu reconocimiento y tu reconocido manejo de la gambeta para que nos adelantes alguna perspectiva, alguna tendencia sin por supuesto llegar al extremo de caer en la... como han hecho otros medios, que no queremos hacer nosotros, a romper la VEDA. No, todo indica que no va a haber ninguna sorpresa en los resultados electorales a nivel general de la Nación. Es más, y si hay alguna sorpresa será la que se lleven los más cautos a la hora de interpretar las encuestas generales que se dieron las últimas semanas en la Argentina. Si hay alguna sorpresa sería probablemente para arriba de lo que indicaban las encuestas a nivel de elecciones en el rango presidencial y en el rango de algunas provincias. Este clima se respira en los comandos electorales del oficialismo, tanto en la provincia de Buenos Aires como en el de la Nación. También particularmente tenemos informaciones más fluidas con los comandos electorales de la provincia de Buenos Aires en la redacción de la AGPEBA, de la Agencia Pública de Noticias de la Provincia, que reitero, deflamante fundación, y que le ha tocado prácticamente en su fundación, en su inauguración, a cometer con una cobertura de elecciones generales en el país. No creo que estemos violando la veda electoral, que por cierto, más de un medio está tentado de hacerlo, sobre todo porque, en fin, por esa gimnasia que a los medios de comunicación concentrados, felizmente, la ley ya le está terminando, está poniéndole fin, ¿no? Pero todo indica que, en términos generales, los datos sobre los cuales coincidían todas las encuestadoras del país se van a confirmar en horas muy inmediatas al cierre del comicio, y que si hay alguna sorpresa, será para sonrisas amplias del oficialismo, porque si hay sorpresas seguramente serán para arriba. Bien, Víctor, clarísimo. Seguramente aquí en Mendoza tendremos también datos importantes, porque aquí se elige gobernador, y vos sabés que es una elección importante para los mendocinos, que ha sido... Es una elección importante para los argentinos, lo que pasa en... Para los argentinos, sí, porque hay un foco importante puesto en lo que pasa en Mendoza, había dado cuenta de que se suponía era una de las provincias que mantenía cierta expectativa, a diferencia de otras provincias, respecto al resultado final. Sí, la información que se está manejando, que estamos manejando nosotros en las redacciones, es que hay una particular expectativa sobre el resultado de algunos distritos, entre ellos Mendoza, por obvias razones, porque es prácticamente el último recurso de espacio electoral que tendría en esta oportunidad un partido más que centenario como el de la Unión Cívica Radical. También hay alguna expectativa en otras provincias, pero la información que se está entrecruzando es que lo que tiende a confirmarse a nivel nacional, es lo que conocemos en las encuestas que fueron difundidas hasta la semana anterior de las elecciones porque se cumplió con la ley, ¿no? Exactamente. Víctor, estaremos seguramente en contacto durante el transcurso de la tarde para ya con los datos en la mano y con alguna tendencia más o menos marcada empezar a hacer un análisis respecto de lo que se viene. Muchísimas gracias y un abrazo a todos. Estoy a vuestra amplia disposición. Un abrazo fuerte para todos. Un gran abrazo, Víctor Ego Ducrot, con nosotros periodista, redactor de la revista 23 de Tiempo Argentino, docente de la Universidad Nacional de La Plata, flamante director de AGPEBA, que es la agencia pública de la provincia de Buenos Aires, agencia periodística pública de información de la provincia de Buenos Aires, dando una opinión, un análisis, lo que se puede decir hasta ahora.